Desde que te vi Desde que te pinches vi Y no te vayas y porfa Quédate aquí Que yo quiero que aparezcas En mi biografía Me haces ver el mundo Como en la homografía Iluminas más que el sol Todos mis pinches días Y yo quiero ser tuyo Y que tú quieras ser mía Me tienes desvelado y sin amor Como una vez dijo el que he pulido Sacarte de mi mente Desde que vi tus ojos al chile no he podido Y ahora que no estás no entiendo nada Me haces falta y me siento perdido No sé cómo estuvo que te llevaste Un pedacito de mi alma contigo Y no sé bien Pero vi tus ojos en el cielo En manzanilla y tal vez fue Una señal de que si querías Estar conmigo y mami Te has vuelto todo un pendejo Este niño y las estrellas De esa noche te pusieron Y no brillaban igual que tus ojos de verdad Susurrando mi nombre en mi cama Te quiero escuchar Siento que nos conectamos por medio del mar Toma estas letras, te las mando hasta allá en donde estás Quiero una morra que jale a los plebes y a toda la banda lo que haga el cantón Quiero una morra que quiera bonito Y adentro del cuarto me diga mi amor Que me diga mi amor Que me ponga en los labios sabor Que me ponga en la vida calor Y que adentro del cuarto me diga mi amor Que me derrita y me tenga tirando vapor Que le suba el amplificador Que me diga que me quiere de neta Que crecerle al final de sus notas de voz Que no más existamos los dos 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 Y si así te quiero de lejos Imagínate de cerca Yo quiero probar esos labios Yo quiero probar esa merca Si yo te gusto y tú me gustas No sé por qué sigues de cerca Te lo juro que vi tu cara en el cielo Cuando estaba intoxicado en la alberca A ciudades de distancia 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 A ciudades de distancia